En el periodo de gobierno anterior de Cornejo, o sea, en el otro periodo que tuvo el gobernador, apoyaba totalmente a la lucha anti-granizo con aviones. No solo eso, sino que firmaron, licitaron un jet, un avión que valía en ese momento 2.100.000 dólares para agregarlo a la flota de cuatro aviones que había, porque con ese se iba a combatir la lucha anti-granizo en el Valle de Uco, por la altura, estos aviones que hay ahora no pueden meterse a esa altura, y compraron, o licitaron un jet. El jet nunca apareció, pero ahí te das cuenta del cambio de pensamiento. Hace cuatro años la lucha anti-granizo funcionaba muy bien, y ahora dicen que no funciona. Bueno, hemos comprobado con los pilotos, hemos tenido reuniones con pilotos, con ingenieros, y bueno, con mucha gente, y que nos da, no es que la lucha anti-granizo con aviones elimine el granizo, sino que lo mitiga, lo achica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le pedimos? Que la reincorporación, porque el Ejecutivo nos dice de que va a disponer de plata o va a ser un seguro agrícola para comprar tela, préstamos, pero no hay tiempo. Se tendría que haber sido al revés. Primero decir, bueno, vamos a sacar la lucha anti-granizo, dos años dejarla para mitigar algo, para ver que se acomode el productor, si puede. Pero bueno, si te empiezo a dar números, es casi imposible que el productor ponga tela, la tela vale entre 15 y 18 mil dólares la hectárea de parral, y un productor saca dos mil dólares, de dos mil a cuatro mil dólares por hectárea, son cuatro, cinco años para cubrir la tela sin tener gasto y sin comer. Entonces, lo veo muy difícil. Pero bueno, en vez de consultar y de buscar consenso, sacaron todo, o sea, no funciona, dicen ahora. Hace cuatro años funcionaba, ahora no funciona más.